Contarnos un poco lo que ha sido este remate para después pedirte un balance. Fernando, ¿cómo estás? Agradecido que estamos terminando y finalizando el año, nuestro último remate. Seguimos en un contexto realmente complicado, la ganadería no nos está dando chance todavía, que decíamos que para diciembre podría llegar a aumentar un poquito, recuperar precios. La verdad que no está pasando eso, no está jugando una mala pasada de clima también a nivel provincial. La verdad que el campo está pasando un momento complicado. Nuestra zona se la está amabocando, hablando mal y pronto, pero ahí no más justito. Entonces, como que necesitamos el agua para que se adecine en algo distinto, que realmente la gente pueda seguir produciendo o que pueda haber un faltante ganadero en el cual los precios tengan un rebote. Nosotros estamos conformes con el remate para que no está el mercado. La verdad es así. Y más contento aún, que venimos sosteniendo. Hoy nosotros teníamos 850 cabezas reales en la feria, con 66 remitentes. Y eso es lo que realmente nos pone contentos. No tanto en la cantidad de haciendas, sino en la cantidad de remitentes que tenemos, que son los que nos hacen mantener el equilibrio de nuestra consignataria y sostener nuestro mercado de referencia ganadero en Carlos Casares, que es el remate feria. La cantidad de clientes es quien te hace sostener este equilibrio y seguir manteniéndote como hace 20 años que estamos dando remates continuos todos los meses y estamos contentos con eso. De valores, ¿a cuánto estamos hablando? Depende de las categorías. Mira, estamos hablando, lo que es consumo no había una gran calidad. Obviamente en esta época del año, lo que es invernada baja, pues ya son los lotecitos más chiquitos. Lo que es consumo estuvieron en 280, 290, 300 pesos, 270, pero nada, o sea, lo especial que tuvimos era muy pesado, 500 kilos, 480, una vaca llena de 450 kilos, que ya es tipo vaquita pasada de categoría. Una vaca en 240, 250, 230, una manufactura en 210, 200 pesos, una conserva en 180, 190 y los toros entre 240 y 270 al kilo. O sea, todo lo que fue faena. Después tuvimos la invernada, el macho en 350 y la hembra en 330, 340. Tuvimos un vientre, 70 vacas con 72 terneros ya logrados, una vaca general, de rodeo general, en un estado no muy bueno corporal, hizo 120 mil pesos lo que pisé, perdón, el ternero por mor. La verdad que se vendió todo muy bien, muy ágil, obviamente uno maneja órdenes de compra, en el cual trata de tener medianamente asistido el remate antes de comenzarlo, si bien hoy falta la persona física en los remates, ya no es como antes que viene mucha gente, pero bueno, hoy la tecnología nos lleva a tener un vínculo más directo y nos permite realmente estar manejando los órdenes de compra con Córdoba, con otras provincias, con otras ciudades y mandar hacienda dentro de la confianza. Hablaba con algunas personas que estaban en el remate y todos te dicen lo mismo, no hay pasto, no tenemos como para poder comprar porque lo que tenemos en el campo lo tenemos que estar cuidando, ese es el gran problema que está teniendo mucha gente. Mirá, el problema lo están teniendo por el clima que no llueve y que no lo podemos manejar y en lo político con otro valor, otra cosa, ya lo hablamos antes con respecto, ¿te acordás? al valor de la soja, que yo te decía que no iba a salir para nada, bueno ahora 2.30 tampoco, lo único que se hace es un enchastre en los mercados, en el cual va a empezar a repercutir los costos con lo que es el cerdo, la carne en feedlot, en los pollos, y va a armar un desequilibrio esto, que realmente la gente no está produciendo carne ni va a producir carne, va a seguir sembrando hasta en las macetas porque es un negocio más rentable, porque las zanahorias se las ponen en el productor, tampoco sale corriendo desesperado a vender porque sabe que dentro de poquito va a haber otro más y lo irán a poner a 260 porque no dio resultado, entonces es la misma zaraza de que no se sabe qué hacer ni qué rumbo toma este país, entonces el productor lo que hace es cubrirse realmente y nos afecta al mercado ganadero, le afecta al del cerdo, al del pollo, va a tener un zafarrancho que no tiene precedente y obviamente no dio resultado en la tierra, menos va a dar ahora y no va a dar a futuro tampoco, pero la seguimos porfiando, no se les ocurre pensar en producir, en generar más la producción y cuanto más oferta mejor es y más ganamos todo, gana el país, gana el productor, ganamos todo, no, al contrario, se cierra, se tiende a cerrar todo y a tener o a querer controlar algo que no hay, cuando algo no hay, no hay. En algunos lugares que uno pasaba y veía los filotes, era muy común verlos todos los años, en algunos como que los rodeos los han largado por el costo que tienen y esto, el tema de la comercialización, falta de política, pero también los costos que se han ido muy elevados y eso se hace muy imposible para muchas personas. Sí, el tema no es que se deja de producir, sino la que se perdió, la plata que se perdió y en este negocio no podemos decir se perdió de gana, se perdió de bolsillo, realmente se perdió de inversión, o sea que vamos a suponer que lo hago con un ejemplo, el feedlot le da 3 vueltas en el año porque cada 120 días vamos a suponer que está sacando gordo, bueno, analizándolo bien, se perdió un 33% pero no de ganar de bolsillo, se perdió una vuelta entera de feedlot, que esa plata va a faltar, le falta y realmente la cadena de pago, porque esto no es solo mantener un precio de la chuleta en la carnicería para que coma alguno o la exportación, acá se resiente todo y realmente la cadena de pago que es lo más fundamental para que esto siga subsistiendo, te tenés que dar cuenta que eso funcione así. La verdad que estamos muy lejos de una realidad y de un compromiso y de saber cómo funcionan realmente los sistemas productivos para que este país crezca. Lo de los cultivos lo podemos apreciar así, de acuerdo a los que están cosechando sabemos, pero también nos encontramos con una problemática, a la falta del problema político, por ahí una política acorde, a partir del 23 del 24 se habla que va a haber un faltante de un millón de terneros y eso de alguna forma yo creo que va a repercutir en un futuro en la economía y en la ciudadanía. Mira, claro, va a repercutir más en la economía que en la ciudadanía, porque el ciudadano también tiene, se puede reacomodar y también su parte de alimentación se va reeleccionando a otras cosas, pero las otras cosas tampoco van a ser baratas, eso es lo que estaba diciendo con lo que es el pollo, el cerdo, las mismas verduras, la verdad que se encarece todo, Fernando, por eso es un plan integral el que se necesita hacer para no perjudicar algo o para no seguir probando cosas que ya no dieron resultado. Lo triste y penoso es que no se intente algo nuevo, que en la cabeza no les dé para decir produciendo más nos da más margen de estar mejor internamente y poder generar los dólares al exportar, teniendo más divisas y más posibilidades. Ejemplo, me llamó un cliente que tenía una gente para que necesitaban harina para los molinos para exportar, pero claro, si pensamos en que cerramos las importaciones, cerramos importaciones y jugamos al que la abrimos un ratito y la cerramos y no somos serios, realmente se retiran todos los mercados, Fernando. No es cuestión de que tenés que ser Eistel ni ir a Harvard para darte cuenta de estas cosas, esto es sentido común y nada más, lo único que tenés que hacer es pegarte al lado de un productor y escucharlo, cómo la padece, cómo la sufre, la cadena cárnica, la cadena alimenticia, cómo cuesta producirla, quién es el que mayor ganancia tiene, cómo se la lleva, es sentido común hacia las cosas. Después el mundo productivo es apasionante, nosotros tenemos una empresa de servicio, también somos productores de carne y el servicio lo estamos dando en la comercialización, lo estamos dando en el transporte, el servicio de hotelería, el feed, lo que estamos produciendo carne. O sea, no nos cuentan la historia del versito que nosotros no lo estamos haciendo. Nosotros la padecemos y la sufrimos al lado del productor porque lo hacemos también. Entonces eso nos avala hablar con fundamento y criterio y saber o defenderle al productor hasta donde podamos porque nosotros no podemos hacer nada que exceda al mercado, ¿no es cierto? Pero bueno, entristecernos o ser responsables de algo que nos ponen en nuestras manos, en el cual no estamos en condiciones de regalarlo, sino de hacer nuestro trabajo y lo mejor posible, pero tenemos que explicarle a la gente todo lo que estoy diciendo y todo lo que significa el burcear dentro de los mercados. Y más en este año 2022, la verdad, que esperemos que pase rápido y que cambie la tónica para el 2023 porque la verdad, como decís, la gente redirecciona lo productivo a lo que le conviene y va a sembrar soja a todo el mundo. Bueno, ahí finalizando, vos considerás que por ahí como el año próximo es un año electoral, se puedan llegar a tomar algunas medidas también, son cortoplacistas porque no se sabe quién puede llegar a ser el que gane y todo va a depender, digo, si por ahí considerás que puede haber alguna mejora en algo. Mirá, todo lo que yo te pueda decir es como transformarme en un tarotista. Es algo que puedo tener ganas de que suceda, pero realmente te voy a la realidad, no pasó en todo este año y no tengo esperanzas de que pasen el 2023, por más que vengan las elecciones, por más que, no sé, que venga un milagro en el cual puede haber un intento de otra cosa, no tengo esperanza, realmente se ha perdido la esperanza de... nos hemos perdido muchas oportunidades también a nivel mundial, no somos serios para exportar. Ahí mi hija está viviendo con su pareja en Alemania, ahora se forma a vivir a Italia y el mismo patrón que los toma ahora para trabajar, dice, me metí por ir a comprar tambú, pero compro en Uruguay o en Brasil. Argentina lo descarto, me encantaría, porque es un tema en el cual no me da seguridad de nada y descarto argentino, a mí me duele, a mí me duele como argentino, me duelen esas cosas. Por eso las esperanzas se acotan o espero que vengan y me sorprendan. Y por último, no sé, algún mensaje para los clientes, para la gente que está acompañando en el año. Mirá, Fer, el mismo mensaje para mis clientes, el mismo mensaje para vos, el mismo mensaje para tu obediencia. O sea, tener salud, tener un buen año, terminar el 2022 disfrutándolo como más se pueda. Tener esperanza de un 2023 mejor y que realmente nos encuentre sin mezquindades, que seamos todos un poco más humanos, que nos sepamos manejar en conjunto, colaborándonos unos a los otros, apoyándonos, y que tengamos todos salud y seamos felices de la forma que podamos ser felices y bueno, seguir luchándola, manejando la pasión que uno tiene por lo que hace y seguir en ese camino.